Y esta mente desde el downtown, desde, dejo Palola, palola, dice No sé que hoy no me diste que no paro de pensarte Viendo tu foto en el leji me provoca besarte Todas las canciones que escucho me salen pa' dedicarte A este sueño hay que querer casarme ¿Qué tal si me da otro beso? Ay, te extraño mucho, te lo confieso Ay, llevo un tiempo pensando en eso Con todos los días pa' tu regreso Recoronemos a Dios, le rezo Ay, cómo me pones Te pongo loco, loco, papi, cuando yo te loco, loco, loco Volatina con este saoco, loco Y te prendo como un coco, loco, loco Te pongo loco, loco, papi, cuando yo te loco, loco, loco Volatina con este saoco, loco Y te prendo como un coco, loco, loco Terminamos en Quil y la pasamos chilling viendo el sol bajando Y yo de bikini con los balesitas tomando en un vino y pedimos mojarra Patas con suquina en la brisa, en mi cara Contigo la vida no para, me olvido de mis prendas y la ropa cara Quiero una fotito contigo en mi sala, a tu lado me siento a prueba de bailar Volatina con este saoco, me tienes loco como Pele Nube de weed, llueve de squirt, mandan un trip como de papeles Dame un strip, di que me modele Yo sé que el amor asusta, aparece cuando uno lo busca Y a ella le duele, pero le gusta Le duele, pero le gusta Yo quiero gastarme la caleta Me trae check-in, te llevo la maleta Ya que hemos partado del planeta No nos para, del cielo es la meta Yo quiero que sepa, pede Que aún no soy novio de un mes Me tiene rendido a tus pies Eh, qué tal si te doy otro beso Te extraño, te lo confieso En las noches por ti rezo A Dios le pido por tu regreso Y que estemos juntos hasta los huesos Cómo me pones Te pongo loco, loco, papi Cuando yo te loco, loco, loco Volatina con este saoco, loco Y te prendo como un coco, loco, loco Te pongo loco, loco Papi, cuando yo te loco, loco, loco Volatina con este saoco, loco Y te prendo como un coco, loco, loco Directamente desde el downtown Busca un gran, bololó, bololó Busca un gran pallero Por la-lo-lo-lo Porinado Outro Gracias.